Hola a todos, soy Rubén Ulloa. Lo cierto es que llevo un par de días planteándome este vídeo, ¿no? Cómo hacer este vídeo, un poco cómo podemos tratar de enseñar lo máximo posible el uso de este Google Pixel 6 en un vídeo formato blog, que aprendáis también algo de cómo hacer fotos y también, muy importante, contestar esas preguntas que me habéis hecho en redes sociales sobre el Google Pixel 6. Así que creo que lo mejor es hacer un formato blog, que veáis en primera persona cómo hago unas fotos, comentaros algo de cómo intento hacer esas fotos o por qué hago esas fotos así y después, por último, responder esas preguntas grabándome, evidentemente, con la cámara del Pixel 6. Tenéis toda la información de con qué cámara y cómo está grabado este vídeo en la esquina inferior izquierda para saber si está grabado con el Pixel 6 y con qué cámara estoy grabando de las dos que tiene. Incluso puede que pongamos algún plano con la cámara delantera también para que veáis la calidad. Bueno, vamos a empezar con los primeros planos. Lo cierto es que aquí hay bastante gente ahora, hay bastante ruido. Vamos a meternos un poco más hacia una zona de menos gente, o por lo menos debería haber menos gente, lo que es más parte de ciudad. Y vamos a ver un poco cómo son los primeros planos. Por ejemplo, a mí siempre me gusta mucho hacer esta foto que tenemos aquí, pero lo vamos a hacer después, cuando haya un poquito menos de luz, porque va a ser un poquito más fácil de manejar. Así que vamos a empezar ahora con los planos propios de la cámara. Bueno, no soy yo un grandísimo fotógrafo ni muchísimo menos, pero una de las claves para que cuando a veces veis mis fotografías os gustan, uno de los primeros es mantener el equilibrio de pesos y también mantener lo que es algo tan fácil como la simetría. Por ejemplo, vemos en este caso, yo estoy en esta calle e intento estar un poco en el centro de la perspectiva, un poco intentando mantener el equilibrio entre los dos lados. Esta fotografía la podemos hacer desde cualquier otro punto, pero es una calle muy estrecha. Entonces, si nos movemos un poco hacia la derecha, solo un poco, e intentamos hacer la foto recta, lo cierto es que no acaba de trabajar. Sí que es cierto que tenemos una de las fugas en el tercio, pero no acaba de trabajar. Entonces, el otro punto sería romper por completo esa simetría y que se note específicamente que no queremos hacer esa simetría y que intentemos mantener la regla de los tercios, que va a ser el siguiente punto. Ahora viene el siguiente punto a tener en cuenta, que en este caso es la llamada regla de los tercios, que es algo que sí que es cierto que muchas veces no tenemos muy en cuenta y es uno de los factores claves o es uno de los factores con los que debemos tener mayor importancia. Por ejemplo, en esta fotografía tenemos, lo que podemos decir, un elemento bastante clave, que es esta farola que está aquí, que tiene bastante peso. Lo cierto es que es el elemento que más peso tiene. Y después el otro es ese pequeño elemento que está ahí, que es la luna. Entonces, en este caso, lo que podemos hacer es intentar mantener la regla de tercios en los dos. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Pues muy fácil, nos giramos un poco hacia la derecha, nos seguimos girando hacia la derecha e intentamos mantener ese punto de equilibrio en el cual vemos que más o menos este edificio de aquí, que también tiene cierta importancia, está en esa parte del tercio, este también está en esta parte del tercio y además también tenemos la luna, que también está ahí en esa parte del tercio. Podría ser una de las claves para hacer esta fotografía y que tenga cierto peso y cierto sentido. Como siempre, en la siguiente clave, os voy a contar también ahora cuál va a ser. El siguiente elemento a tener en cuenta siempre es el nivel. Sobre todo cuando hacemos fotografías en ámbito urbano, que es la mayor parte de fotografías que hago yo, es muy importante que tengamos siempre cuidado en dos gestos. Uno es este, ¿vale? Para que veáis ahí, en ese caso, las farolas van hacia arriba o hacia abajo. Nosotros no queremos eso, queremos que esté a nivel. Y el otro es este, ¿no? Que las farolas estén caídas hacia uno de los lados. Nosotros no queremos eso, queremos que esté al máximo nivel posible para que las líneas verticales sean lo más verticales posible. Por ejemplo, si yo intento hacer esta foto aquí, intentamos mantener regla de tercios, intentamos mantener vertical, hay algo que falla, hay demasiadas cosas porque hay mucho peso en el lado de la izquierda y poco en el lado de la derecha. Entonces lo que tenemos que intentar hacer es compensar ese elemento. Y si nos movemos hacia esta zona, intentamos hacer un poco lo mismo, vemos que tenemos en la derecha un elemento con mucho peso, que contrasta con el elemento de la izquierda y con esa farola. Vemos que tenemos esos elementos centrales, aunque sí que es cierto que seguimos teniendo un poquito más de peso en el lado de la izquierda, con lo cual nos podemos intentar girar un poco, intentar buscar cierto equilibrio entre las fugas, entre el último punto que nos lleve, porque ese puede ser otro de los caminos. Que haya elementos que nos lleven la visión hacia el centro de la imagen o hacia el elemento que nosotros queremos ver. En este caso, lo más interesante sería que aquel edificio del fondo, que es un edificio de un banco, es un edificio que es bastante emblemático de Coruña, tenga más importancia. Con lo cual, si nos movemos un poco más hacia adelante, empieza a ganar peso. Y tampoco estaba mal que esta luz que me acabo de pasar tuviera cierta importancia en la escena, porque nos puede cerrar un poco la imagen por arriba y nos acaba dando cierto equilibrio entre los diferentes elementos de la composición. Y después de todo esto, puede haber otros dos elementos por los cuales a veces veis que mis fotos os pueden gustar un poco más que las que hacéis con vuestros dispositivos. Aunque en realidad no debería ser así. Uno de los primeros es la hora. Esta hora es muy bonita, cerca de la hora dorada, la hora azul, donde el sol se está poniendo y donde en realidad tenemos cierta calidad. Ahí sí que vamos a tener un punto extra y un factor diferencial, porque veis que los colores son muy bonitos, tenemos un azul que contrasta mucho con esos tonos cálidos. Y lo cierto es que las fotografías quedan bastante bien. Y el otro de los factores, quizás otro de los elementos a tener en cuenta, es también el ambiente. Evidentemente, si te vas a cualquier calle que puedas encontrar por cualquier sitio, pues no vas a tener la misma imagen o la misma visión que puedes tener en estos sitios. Es muy importante que si vais a hacer fotos a algún lugar o queréis hacer fotos de algo muy concreto, busquéis siempre cuáles son las mejores horas para hacer las fotografías, ya sea porque hay poca gente o ya sea porque es la hora correcta del atardecer, el amanecer o la mejor hora posible para sacar el máximo partido a ese sol. A no ser que este, por ejemplo, estéis en un sitio donde queráis remarcar con mucha potencia ese extra de que hay mucha luz solar. Bueno, y de hecho esta pequeña ruta por la ciudad de cómo hacer fotos de... Son tres o cuatro conceptos básicos, ¿no? De cómo, al final, temas de composición. Regla de tercios, peso en la imagen, simetría o no simetría, quedarse a medio camino siempre está mal. Entonces, es un poco lo fundamental. Vamos ahora a hablar de las preguntas. Primero es... Me preguntáis qué tipo de vídeo voy a hacer con el Big Google Pixel 6. No, si ahí va a hacer algo más. Y por eso también se nos ocurrió plantear este vídeo como algo diferente, también como un formato vlog. Sí, lo cierto es que voy a comparar con el iPhone 13 y también lo voy a intentar comparar con el Samsung Galaxy S21. Estoy pendiente de que me lo envíe Samsung. En principio, debería llegar a los próximos días, con lo cual, es probable que veáis una comparativa o a tres o dos comparativas del Google Pixel 6. No lo tengo claro. Después vamos a hacer este vídeo. Y, evidentemente, un análisis de cámaras. Entonces, como lo estoy probando con mi dispositivo personal, es probable que también haga un pequeño análisis. No tanto análisis como tal, sino un poco una experiencia de uso. La siguiente pregunta es ¿Qué puesto obtiene en tu ranking por modo noche cámara principal? Pues lo cierto es que me atrevería a decir que es un top 3. No sé cuál, pero es un top 3, ¿no? Junto con el iPhone 13 Pro Max, seguramente, y con el OnePlus 9 Pro, que son los dos dispositivos que a mí en ese sentido más me gustan, lo que es la cámara principal. Ya lo dije en el análisis de la comparativa entre el iPhone 13 Pro y el S21 Ultra. La cámara principal del iPhone 13 Pro está un paso por delante. Me preguntáis ¿Cómo conseguirlo? Pues, evidentemente, lo tengo muy fácil, ¿no? Porque este dispositivo me lo ha dejado Yafon, me lo ha enviado un par de semanas para que lo pueda probar y os pueda hacer estos vídeos. Así que nada, evidentemente, Yafon, importado, dos años de garantía. Así que ahora mismo es la única manera que tenéis de comprarlo de manera oficial en España. Os dejo el enlace en la descripción para que le podáis echar un vistazo. ¿Qué tal va de batería? Pues lo cierto es que en un primer momento pensamos que iba a ir mal, ¿no? Era un poco la primera sensación que tuvimos todos cuando vimos algunos análisis y yo tengo que decir que no es así. No es un dispositivo que sobresalga, no es un dispositivo que vaya a llamar la atención por eso, pero lo cierto es que funciona bastante bien. Hubo muchas quejas de algunos usuarios que en reposo consumía mucho y yo no me he encontrado eso. De hecho, me he encontrado que es un dispositivo que en reposo 6-7 horas por la noche me consumía apenas un 3 o un 4%. Es más que otros dispositivos, pero también entiendo que el punto diferencial de los píxeles que están haciendo siempre muchas cosas por detrás, ¿no? Y es algo que tenemos que tener en cuenta. Después, en el día de uso, no he tenido problemas. Os he puesto también algunas capturas en redes para que le pudieras echar un vistazo. Dos horas y media, tres de pantalla al día me duró dos días. O sea, que estamos hablando cerca de 5 o 6 horas en dos días de uso con simplemente una pequeña carga de inalámbrica de unos 10-15 minutos. O sea, muy poquito en realidad. ¿Decepción al modo retrato en interior? Nos pasaba en el Google Pixel 4a. ¿Qué tal se comporta este? Bueno, pues lo cierto es que no lo veo mal. Evidentemente, el modo retrato este año ha dado como un paso atrás, ¿no? Y es algo que sorprende porque era uno de los puntos fuertes que tenía el Pixel. Pero no creo que decepcione. No está al nivel, a lo mejor, por ejemplo, del iPhone 13 Pro. E incluso puede que los Oppo o algún... Sí, los Oppo puede que también estén por ahí cerca. Pero evidentemente, ¿cómo decepcionar? No. ¿Es bonito estéticamente? Pues tengo que decir que sí. Por primera vez, un dispositivo Pixel es no solo bonito, sino además muy bonito. Está muy bien fabricado. Evidentemente, esta es la versión menos premium porque la versión Pro tiene acabado metálico en el lateral. en acero. Este es metálico, pero es en aluminio. Y te da una sensación de que casi es plástico, ¿no? Que no es plástico, pero sí que te da esa sensación un poco por los acabados. Trasera muy bonita. Yo tengo el negro bicolor. Lo cierto es que le queda bastante bien. No creo que sea el dispositivo más bonito del mercado, pero es un dispositivo muy diferente, con mucha personalidad y que lo cierto es que os puedo recomendar a cualquiera si buscáis un terminal diferente. Y me gusta mucho que cuando la apoyas en la mesa no baila al tener el módulo de cámara completa. Rendimiento en juegos. Pues no lo he podido probar mucho porque yo no soy mucho de jugar tampoco y como desde hace bastante tiempo que no hago análisis completos no exprimo los juegos, ¿no? Pero, ¿qué he notado? He notado algo similar. De hecho, tenía varios dispositivos con diferentes procesadores. He notado un... He notado un rendimiento similar, por ejemplo, al Realme GT Neo 2. Más o menos, por ahí. Quizás un pelín inferior en algunas cosas, pero quizás superior en otras. Más tiempo de carga, pero quizás gráficamente... No sé si me ha gustado más. A ver, son dispositivos diferentes. El Realme GT Neo 2 también tiene 120 tercios de pantalla, este tiene 90, con lo cual no se puede comparar 100%, pero un poco por ahí, debajo del top, pero muy cerquita en realidad. Sin teo objetivo en ese precio, en verdad sería la mejor opción a nivel de cámara. Sin teo objetivo en este precio, sin teo objetivo en este precio, pues tendríamos el iPhone 13 normal, que personalmente, hasta que no saque la comparativa, no os voy a decir sí, sí o si no, pero creo que es mejor este, sobre todo por la cámara gran angular. Y después, sin teo objetivo en este precio, sí, claro, porque en estos precios lo que tenemos sobre todo pues podría ser S21, podría ser Oppo Find X3 Neo y esos dos pues tienen teo objetivo. Si buscas dos muy buenas cámaras en este precio, seguramente sean lo mejor. Incluso un pasito por delante del Oppo Find X3 Neo en lo que es cámara principal y gran angular. Pero tampoco me atrevería a decir muy muy superior al Oppo Find X3 Neo y ahí tienes teo objetivo. Así que, bueno, a tener en cuenta también, ¿no? Evidentemente. Por aquí me piden un énfasis en la duración de la batería. Una hora gaming, una hora cámara, tres horas gaming, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, lo que es jugar, evidentemente, el procesador traga mucho. Hemos visto que todos los procesadores de este año potentes, cuando les pides, tragan mucho, todos. Y este Tensor no iba a ser una excepción. Después, la cámara también traga mucho, evidentemente. Pero bueno, llevo un rato haciendo fotos y lo cierto es que un buen rato además, unos cuantos minutos, he grabado este vídeo, salí de casa cargado con el 100% y está ahora mismo en el 97%. O sea que, a ver, bien, consume, evidentemente, es algo que teníamos todos bastante claro, pero no creo que sea ni exagerado ni que sea algo que pueda ser traumático para la mayor parte de usuarios. Hay más preguntas de batería, espero que os haya quedado claro. Por cierto, seguidme en Instagram que estos días voy a intentar subir alguna captura más para que tengáis la referencia directa de la batería, para que veáis el consumo y veáis más o menos cómo funciona. Después la siguiente me preguntáis por la cámara de vídeo y creo que no hay mejor muestra que esto, ¿no? Ya lo veis. Yo lo que he podido ver, me falta revisar todo este contenido, solo he visto los clips que he grabado puntualmente, tengo que decir que estoy contento, creo que tenemos un rendimiento muy bueno en vídeo, en especial en la cámara principal, 4K 60, y me gustan los diferentes modos de estabilización. No funcionan todo lo bien que deberían, pero es una maravilla tener esos cuatro modos de estabilización, os contaré algo más de ellos en el análisis dentro de unos días. Y después, alguien me pregunta, ¿por qué parece en el vídeo que tintinean las luces en los cielos? Yo no lo he notado, pero creo que puede ser por un tema de adaptación del HDR. A ver, es algo que no tengo del todo claro y es algo que yo no he percibido, pero sí que es cierto que esa puede ser una de las razones, ¿no? que haya ciertos cambios en el HDR en tiempo real porque no siempre se previsualiza todo lo que es la fotografía computacional y en algunos momentos puede darse esa situación de que se adapte, de que no se adapte y espero que se me esté viendo bien porque estoy con la cámara principal y no sé si la tengo que subir un poco más o no, que me está empezando a doler el brazo muchísimo porque no la quería traer en GorillaPod, quería que lo hubieras directamente grabado con la cámara, de hecho, el GorillaPod lo traje que está en la mochila, no sé si se ve aquí en mi lado derecho. Y lo cierto es que estas son todas las preguntas que habéis hecho, hay más preguntas, lo mismo, rendimiento en juegos, hay más preguntas de batería, hay una pregunta, había una pregunta de pantalla que no sé si no apunte o no, la pantalla está bien, evidentemente no llega al top pero está bien, vale, la pregunta que ahora que estaba repasando o me la salté en la lista o me la salté al pasarla, pero sí, había una pregunta de la pantalla, que había gente que había tenido problemas, yo aquí no he notado ningún tipo de problema y si veis algo en los vídeos es el protector de pantalla que está puesto por encima que viene directamente de la tienda y lo cierto es que poco más os tengo que decir de este Google Pixel 6 en los próximos días vienen más vídeos, ese análisis completo, también tendremos las comparativas con otros dispositivos de precios similares de gama alta y poco más os tengo que decir, os dejo por aquí el vídeo de 5 mejores pasos para hacer mejores fotografías, creo que puede ser interesante para que le deis un puntillo y por aquí os dejo el de Lightroom para que aprendáis a editar vuestras fotos, espero que os haya gustado este vídeo grabado prácticamente integrado con el Google Pixel 6, no os olvidéis en darle like, suscribiros y nos vemos muy pronto.